¿Estás bien? Vale, muy buenas Ya estoy por aquí Vamos a seguir con La PS4, no sé por qué no se escucha ¿Se escucha? Sí, se escucha Vale, el juego se escucha perfectamente, yo me escucho perfectamente Con lo cual, vamos a seguir En busca de Tyr, que es el título Del directo de hoy, en busca de Tyr Que va a ser Seguimos en el Reino de los Nanos Estamos en una de las cuevas Acabamos de matar Al bicho gigantón Y vamos a pasar por aquí Y aquí, bueno, subimos un poco antes O sea, un poco después sí que avanzamos Un poquito, pero no mucho más No mucho más Así que Todo esto va a ser nuevo, a partir de hoy Seguimos en el Reino de los Nanos En el cual nos hemos metido una mina En el que queremos que esté Que está Tyr Voy a bajar un poco de volumen ¿Qué? Es que sería buena idea Madre mía, sí que hay cosas Aquí Esto es para recuperar vida Hostia, antes tenía una vida al lado y no la he Canjeado Bueno, no pasa nada ¿Cómo cruzamos? Los puzzles de este juego me están gustando bastante, verdad Vale Ah, coño Pues que alfa Ha funcionado Creo que estamos justo encima de donde desembarcamos con Sue Esta mina es una espiral gigante No sé si bajar o seguir por aquí Pues por aquí también tiene que haber cosas, seguro Antes de bajar voy a dar una Me voy a dar un pequeño paseo por aquí Y cuando ya lo terminemos Pues Por aquí hay cosas también Vale Ah, porque necesitamos Vamos Ahora sí O sea que este es el camino principal Y entonces este que era el camino secundario Bueno La bajada por ¿Por dónde? ¿Por aquí? Yo que sé Hay un montón de sitios a los cuales no hemos ido Aquí me parece que ya hemos estado Digo yo Hay que por aquí ya hemos pasado O no Acabo de bloquear un ascenso Pero creo que ya O sea Que yo no puedo acceder a él Obviamente será levantando esa guba Pero claro, esa guba no la puedo levantar ahora mismo Con lo cual vamos a ir por el camino que hemos descubierto antes Y ya está Por aquí Me parece que oigo algo dentro Coño Se me ha quedado un Mira, ya me he recuperado la vida al tope Aquí hay un objeto morado Estatua Y no cualquier estatua Antes presidía la entrada al molero En el mundo Construido por Durin el generoso ¿Durin? Como en el señor Dalloni Otro agujero drog Hostias No voy, espérate Que la palmo ya en un momento Tú No voy, la palmo ya tú No voy, que la he palmado ya de ya Bueno, espérate que he recuperado esto No me joda Vaya mierda de vida me ha dado Joder Joder tío, no hay manera Hermano, levántate hermano La odio O sea, no vean tío Yo creo que es que estoy Haciéndolo mal O no lo sé O sea, yo no estoy mejorando bien los objetos No estoy volviendo A mejorar No sé, no sé, no sé Pero es que hago súper poco daño, vamos Y mira que no tengo puesto La dificultad al máximo Que la tengo puesta en dificultad media Es verdad que God of War nunca ha sido un juego No sé decirlo complicado, pero O sea, fácil, pero Me toco los cojones Madre, esto está muy fuerte tío El volumen de mi juego está muy fuerte Y yo, pues me pongo nervioso Toma Es como te quita de vida tú Lo das todo Kratos Se pasará Joder Encima me está quemando Que me deja no hay menos de vida De manera tío Y mira que estoy haciendo la Las misiones secundarias Para ir mejorando vida y tal Por Por culo No No hay más vida tío No Detrás de ti Cuidado Y me mata Bueno y porque tengo el choto ¿Ves? Ah, vale Porque claro que empiezo en el último punto de Vale ¿Dónde está tío la tía? Ahí está, aquí Otro vez he muerto tío Ahí está, aquí Ahí está, aquí Nos vamos A la tía Un minuto Que no hay، Que no hay Oye usa la espada del caos contra barra de sub congelada o enemigos congelados para causar daño adicional pero este no es enemigo congelado con lo cual puedo utilizarla de esta y además se supone que la hacha la tengo mucho más fuerte que la espada del caos además que ella es todo lo contrario no veas tío me cago en su puta madre es que no le he quitado ni la mitad de la vida y ya me ha matado me ha matado me ha matado No llevo ni 10 minutos de directo y he muerto ya hasta que me hace. No es normal esto, no es normal esto. ¿Por qué me pasa esto? O sea... Si es que es mucho mejor todo lo que tengo, tío, y... O sea, ¿qué tengo mejor? Realmente las tengo igual, al nivel 2, que hace más daño, lo mismo, lo mismo es. La espada del caos hace más daño de runico, pero por lo demás, hacen las dos lo mismo daño. Tío, yo qué sé. Te mando los cojones. Toma. Encima estoy quemándome. Lo pego es que te cae más, tío. Me joda. No. O sea, lo que habías recuperado ya lo perdí. Venga, matame ya No me jodas, eh Otra vez voy a palmar Porque estoy muerto Sí, a mi espalda A mí me da igual la espalda Así que la palmo Lo mismo el hacha que De verdad que no lo entiendo Porque coño Me quema Si no me hace daño Ni siquiera Ya, ya Y la llama quema ahora Ya, ya lo veo Que es veloz Me mata, tío Me va a matar ya, tío Me va a decir Recupera un poco de ira Pero que va Igualmente la voy a palmar Oh, ya está Súbete, súbete, súbete Qué bala, palmo Me cago un subú da madre Tomei 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 Joder Madre mía Espero que este cofre sea bueno Porque vaya Ah, que esto es sin salida Al mantener pulsado Triángulo Para despertar En la cacha La ancha aumenta La defensa Y la resistencia De adormimiento Baja La defensa O sea Baja la fuerza Pero aumenta La reutilización Vamos a ponerlo Mira, lleva tiempo Abandonada Es muy posible Pero vaya Si ya hago poco daño Quitarle daño ya Buenas Assassin King Bienvenido, bienvenida Me ha costado Me ha costado matar al Draug Madre mía La odiosa esta, macho Madre mía Ya se para qué era esta vida Esta gema de vida Vale, y ahora entonces Si no es por ahí Porque esto era solamente Secundario Imaginarse Si era solamente Secundario Que hay que ir por donde yo he venido Porque Por donde he dicho Por aquí No será Pues si que lo es Señora Si que lo es Esto No lo puedo Todavía Romper Porque no tengo yo ninguna O así No No tengo yo La habilidad de hacerlo Y esto tengo que hacerlo De alguna manera Congelando Lo que sea A mi perra Intentando entrar a mi cuarto Se está pegando cabezazo Contra la pared Contra la puerta Vale Subiendo por aquí Aquí no se congela nada Pero aquí seguro que sí Ah bueno Lo que hemos hecho aquí Lo que podemos hacer Entonces Bajar el El ascenso Que es lo que hemos hecho antes Y ahora Paralizaje ¿Ha hecho? No ¿Ha hecho? No, no, no Baja, baja Tampoco Si es que yo lo que tengo Es que bajar La grúa ¿No? O mover la grúa O lo que sea Pero yo tengo que hacer Que la grúa esa Suba eso Y como lo activo No lo tengo ni idea Ah, desde allí Allí hay otro ¿Y cómo subo yo allí? Por aquí Por aquí Por aquí Digo yo Esto es una hipotenusa Pero aquí es por donde he venido Con lo cual no Claro, pero es que tengo que moverla Es que está allí Esto es el rompecabezas Del Por lo que se ve Se la suda Realmente Sigue echando agua Sí Sí Yo sé que es allí Pero ¿Cómo subo allí arriba? Claro que se queda allí Yo no sé si es por aquí O no O sea ¿Qué coño es esto? O sea ¿Este es el camino que yo venía para atrás? No ¿O no? Sí Porque aquí tengo el cofre Aquí está abierto Con lo cual Con lo cual Definitivamente Sí Es por donde he venido Pero Este lado Ah no Por aquí no he venido yo Este es el lado bueno No 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 es el lado bueno Ahora sí No tiene sentido retroceder hermanos Quizá haya otra salida en la sala Donde no encontramos a ti Vamos a ver O sea Por aquí es por donde tenía que avanzar realmente Eso es para atrás Vale 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 Y esta zona Pero entonces ¿Por qué está ese cofre abierto? Si se supone que yo no lo voy a ver No Pero esta no es la puerta Que yo ¡Joder! Hombre Si me han dicho Que no tiene sentido retroceder Tal No sé qué Ah por aquí es por donde vine Y tal Vale Sí totalmente Esta es la zona Donde Donde maté a la primera Biche raco ese Me parece Ah nos metíamos por aquí Y tal Total Que estoy echando para atrás Madre mía Arran Abra Aguant Aguant Pades Un Si esto es lo que me falta a mí, tío No, no, no Yo creo que esté abajo Tan difícil era Tan difícil no era Tan difícil no era Bueno, ahora tengo que darle ¿Cómo le doy desde aquí? Es metafísicamente imposible darle desde aquí, ¿verdad? No sé cómo me meto Pero es que en cuanto que lo pare ¿Se va ahí? ¿Qué coño, tío? No sé lo que he hecho, ¿verdad? ¿Qué coño? El dedo No me da tiempo No me da tiempo Esto es una mierda No sepa que lo utilizo Claro, y esto te lo ponen ahí Para que no puedas Activarlo desde aquí Pero entonces, chiquillo, ¿cómo te subes? O sea, ¿cómo subes? Por aquí no es, por ahí Yo tardo mi tiempo Finalmente lo consigo Pero tardo mi tiempo Con lo cual, paciencia Tiene que caer justo ahí Muy bien Muy bien ¿Y cómo subo? Esto está a puta madre ¿Cómo cojones subo? Muy bien Muy bien Todas las piernas No, no, no Todas las piernas Toy No Todas las piernas Nas Todas las piernas Salúde Allí Todas las piernas ¿Para qué me sirve eso? Perfecto ¿Cómo coño me subo yo al bicho ese? No tiene sentido ¡Empa! ¡Ah! ¡Ah! el mecanismo lo tengo el mecanismo está caro el mecanismo está carísimo otra vez mantén el 1 círculo sí pero yo para qué quiero eso no me da tiempo físico no da tiempo no da tiempo mantén el 1 círculo para no se quede la reliquia que sí para qué quiero yo eso muy bien ahora Másicamente Encima los hijos de puta Te lo taponan ¿Sabes? Para que tú no puedas darle Desde aquí Te lo taponan Para que no puedas darle desde aquí No Si eso da igual Cuchi Esto Esto no Esto no lo había visto yo Bueno, ahora volveremos Hostia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Gracias.